Es para mí muy hermoso estar esta noche con todos ustedes. Lo que más siento es no tener aquí con nosotros a un hombre muy especial, quien tuvo la idea de que yo viajara a México y me dedicara al canto. Es el hombre de quien yo estoy enamorada. ¡Gracias! Antonio, ¿tú aquí? Parece un sueño. Estoy aquí porque te quiero. Y te quiero conmigo para siempre. Muchachos, si nos dejan. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Y allí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y allí nos vamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Y allí, juntitos los dos, cerquita de Dios, serán lo que soñamos. Si nos dejan te llevo de la mano corazón y allí nos vamos Si nos dejan de todo lo demás nos olvidamos Si nos dejan Gracias